Esta competencia se disputará desde el 21 hasta el 30 de noviembre. El equipo de fútbol tulueño estará representando a Tuluá y el departamento en esta copa. Nosotros tenemos una cuenta de ahorros del club como tal, también tenemos nuestros teléfonos, pueden ser cualquier ayuda que quieran apoyarnos, será bienvenida. La idea es que todos unidos, haga un llamado a todas las empresas privadas, que apoyen a estas niñas. A ver, básicamente nosotros estamos buscando que nos ayuden para que vayan las 18 niñas como tal. Entonces queremos, son 18 niñas que van a participar, queremos que nos apoyen para que esas 18 niñas vayan a su gran final de la ponifútbol que hay en la Ciudad de Medellín. Es un sueño, están haciendo historia porque es el primer club femenino que va a participar en la liga femenina ponifútbol en la fase final en la Ciudad de Medellín. Disputar esta fase de este campeonato es un sueño para las deportistas de la categoría gorrión. Sí, claro, es importante, es un gran esfuerzo, es fruto de todos los esfuerzos realizados que hemos hecho. Se jugó su zonal, se jugó departamental y bueno, gracias a Dios logramos el objetivo y esperamos que estas niñas viajen a la Ciudad de Medellín. Igual queremos que, yo sé que Tuluá no nos va a dejar solos, yo sé que de pronto otras personas que no estén en Tuluá y que nos estén viendo lo pueden hacer. Nosotros les daremos sus agradecimientos, si hay necesidad de hacer la publicidad lo haremos, pero el hecho es que las niñas viajen a Medellín y que ellas cumplan su sueño de jugar esa copa. Richard Solís le hace un llamado para que toda la comunidad Vallecaucán apoye el deporte. Claro, es una invitación a todos para que con su granito de arena logremos que estas niñas estén en la Ciudad de Medellín el día 21 de noviembre y bueno, invitarlos, pueden buscar la página de nosotros independiente de Tuluá y ahí estaremos siempre prestos y que nos ayuden, que no nos dejen solos. En el equipo tuluño participan niñas entre los 10 y 12 años.